Hola, buenos días. Hoy os traigo una preciosidad de orquídea que me han regalado mis hijos por mi cumpleaños. Se llama Orcidium. O sea, una orquídea se llama Orcidium. También el nombre normal, vamos, quiero decirte que el nombre con el que se la conoce vulgarmente es Dama Danzante. O orquídea también, en algunos sitios, orquídea lluvia de oro, por su color amarillo y porque se han encascado. Lo de Dama Danzante, como podéis ver, es porque se mueven mucho sus flores cuando les da el aire, ¿no? Observad, parece propiamente que está danzando. Su origen es de México, Brasil, en fin, parte de Sudamérica, casi todo. Es una planta epífita, como la mayoría de las orquídeas, y su floración es en primavera. Pero algunas variedades pueden florecer hasta tres veces al año, según la especie. Como veis, tiene forma, parece una dama realmente preciosa y parece realmente que está bailando. La iluminación que necesita es intensa. Necesita mucha luz intensa, ponerla al lado cerca de una ventana. Y incluso algunas resisten el sol directo un ratico, no mucho rato, pero el sol directo, si no es muy intenso. Pero vamos, yo prefiero tenerla a la sombra, o sea, que le dé luz, pero que no le dé el sol directamente. O sea, que esté protegida del sol. Aunque dicen que resiste, que puede estar al exterior, pero yo no lo sé. Yo la verdad es que no me lo creo. El riego también tiene que ser intenso durante la época de crecimiento, dos o tres veces por semana. Pero fundamentalmente hay que fijarse en el sustrato, en que este lo necesite. O sea, si se ve que el sustrato está seco, entonces es necesario regarla. Si son dos veces por semana, o si son tres, o más cantidad o menos cantidad, eso no lo va a ir diciendo la misma planta, porque dependerá mucho del calor que haga y de la temperatura. Sus balas florales tienen numerosas flores. Y como veis, algunas, incluso algunas variedades de esta orquídea, de orquídea oncidium, le llaman lluvia de oro porque son tantas las flores que echan que parecen, pues es una amarilla, una lluvia de oro. Los nuevos pseudobulvos nacen a partir de los viejos y se van sustituyendo, o sea, los nuevos sustituyen a los viejos. Y las hojas salen de los nuevos pseudobulvos, con lo cual, conforme van envejeciendo, son estrechos y alargados en forma de punta, y es donde almacenan el agua. Muchas necesidades de luz, pero no soportan temperaturas excesivas. O sea, mayor de 30 grados, les cuesta trabajo sobrevivir a ellos, ¿no? Las hojas nos indicarán si están recibiendo el riego adecuado, ¿no? Por ejemplo, si están verde clara, pues es que es su color, un verdecito así, como el que esta tiene. Ahora, si es un verde intenso, es que le falta luz, y si es un verde rojizo, es que lo que tiene es demasiada luz. Los riegos muy abundantes necesitan humedad, más que, ahora, muchísimo cuidado con encharcarles, porque tienen muchísima facilidad para pudrirse los bulbos. O sea, si se ve que se pudrió un bulbo, se está pudriendo, lo mejor es cortarlo y arrancarlo y quitarlo. Adiós.